Música 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 Era un día de linda, estaba rotando sin la razón Cuando fue una cantina de dolce, no saco de malas Y si me volví, no iba a parar Música La palabra de la crema de encima, con la terrencia se le fue el sentido Acá yo me cansa que es un medio, pero en el que no se me va a pagar Yo me voy a decir, ya me va a pagar, yo voy a decir, ya me va a pagar Yo voy a decir, ya me va a pagar, yo voy a decir, ya me voy a matar Yo creo que no sé, yo no quiero creer, yo me mataná Ya no, 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 ya no Yo recado que yo recado, recado que yo recado, recado que yo recado Ya va volviendo a los ojos pa' el cielo Yo estaba retando el último Que fue mi niño, no estoy pa' paler Que le llaman y ya no voy a correr Que va a quedar Como pequeñito enrollaba Cómo darte tu manito pa' que te saliera Pero de repente le quedó la idea de saberle De un profundo a la cara de una Y con un vaso, de un saludo a la bar Que lo llevaba, de un grande le dio La vida dice que sí, 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 no A ver, las paredes de la posición Con un pancito y yo, hasta que yo vayó La noche se me llevó Era todo solo y yo La noche se me llevó 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 La noche se me llevó